Hola, soy la doctora Francisco Morales, soy beca de obstetricia y ginecología en la Universidad de Chile y a continuación les voy a presentar el seminario sobre desgarros vaginoperineales. Más de la mitad de las mujeres sufrirá algún tipo de lesión durante el parto vaginal. Las lesiones graves son aquellas que se extienden a la fin terrenal y hay reportes de estas de hasta 11,4% a raíz de un parto vaginal. Las lesiones de la fin terrenal secundarias al parto afectan negativamente la calidad de vida de la mujer y tanto con problemas de forma aguda como crónica. De forma aguda tenemos la zona dolorosa que se genera alrededor, que puede haber hemorragia, infección local, formación de abscesos y de forma crónica dispare una alteración de la función sexual. Se pueden producir fístulas recto vaginales y lo peor que sería la incontinencia anal con incontinencia de gases y urgencia fecal. Ahora, para entender o al momento de reparar un desgarro vaginoperineal uno tiene que entender qué es lo que está enfrentando y mirando para lo cual hay que saber un poco de la anatomía del piso pélvico. Entonces, a modo general, el periné es el espacio que está ubicado entre el piso pélvico y la fase superficial de la región genital. Si uno tiene una paciente en posición de litotomía y uno puede reconocer algunos puntos anatómicos como la sínfisis del pubis, el coxis y las tuberosidades isquiáticas si uno traza líneas puede delimitar dos triángulos el triángulo anterior urogenital y el triángulo posterior anal. Cada uno de ellos con su nombre porque justamente hay estructuras de esos tipos que pasan por ese compartimento. Entonces, acá podemos ver que el periné es justamente este espacio entre la fase superficial de la región genital y el piso pélvico. Si hacemos un corte coronal del periné entonces reconocemos algunos compartimentos por donde van a ir transcurriendo algunas estructuras que son súper importantes como son el compartimento perinéal subcutáneo que está delimitado por la fase perinéal superficial en rojo y la fase perinéal profunda en calipso que contiene tejido adiposo y algunos vasos y nervios ramas de los pudentos. El compartimento perinéal superficial que es este que se ve acá sus límites están dados por la fase perinéal profunda que mencioné en celeste y la membrana perinéal en verde claro. Por él transcurren los músculos isquiocavenoso gulpo esponjoso y transverso perinéal superficial que además que lo vamos a ver en una imagen más adelante y profundos en ellos están los pilares del clítoris cubiertos por los músculos isquiocavenosos y los bulbos del vestíbulo con glándulas vestibulares. Luego viene el compartimento perinéal profundo que en él se encuentran un grupo de músculos llamado el diafragma perinéal cuyos límites están dados por la membrana perinéal y la fase profunda del diafragma urogenital que es la verde oscura y la fosa isquioanal es el siguiente compartimento, el número 4 cuyos límites están dados por la fase profunda del diafragma urogenital en la base la fase de los músculos del piso pélvico por medial y la fase del músculo obturador interno por lateral. Esta única cavidad es del triángulo posterior y contiene principalmente tejido adiposo y también pasa aquí el conducto de ALCOC o pudendo que lleva la arteria pudenda interna la vena pudenda interna y el nervio pudendo. Entonces cuando uno realiza un o se ve enfrentado a un desgarro vagino perinéal son estas las estructuras que se pueden ver dañadas con los compromisos posteriores y consecuencias para la paciente. Ahora, ¿por qué vamos a entrar en detalle en el compartimento perinéal superficial? Porque por aquí transcurren los músculos que con mayor facilidad se van a ver dañados a la hora de haber un desgarro o realizar una episiotomía que son el músculo isquiocavernoso que en realidad es el que va más por lateral el vulvo esponjoso y el transversal superficial y recordemos que a través del isquiocavernoso van los piedrares del clítoris. Entonces si uno se fija en esta imagen como uno sacó la fascia perinéal superficial lo que uno ve son justamente el compartimento perinéal superficial y este músculo es el vulvo esponjoso este el transverso perinéal y este punto rojo lo que delimita es el cuerpo perinéal que es donde confluyen todas estas fibras musculares e incluso fibras musculares del esfínter anal externo. ¿Y por qué es tan importante? Porque si hay desgarros o uno hace una episiotomía a esta altura es muy fácil que por la fuerza de tensión que hay en este punto donde desembocan todos los músculos se pueda prolongar y haber daño del esfínter anal. ¿Ya? Si lo vemos por un plano sagital se delimitan las distintas fascias siendo la 4 la fascia superficial o sea fascia perinéal superficial perdón la número 5 la fascia perinéal profunda que viene de la caída abdominal y la número 6 la membrana perinéal. Entonces si uno se enfrenta a la paciente superficialmente está la vulva los labios del canal vaginal pero si uno se imaginara hacia atrás en profundidad que es lo que hay se ve justamente lo que hablábamos recién del músculo vulvo esponjoso confluyendo con el transverso superficial y el esfínter anal en el cuerpo perinéal con el riesgo de que cualquier lesión a esta altura se pueda transmitir a estas estructuras. Entonces ahora ¿Cuáles son los desgarros o cuáles son los tipos de desgarro para yo poder saber qué es lo que tengo que hacer? Sultán en el año casi 2000 describió esta clasificación que es la que se ha mantenido para poder hablar de los desgarros. Tenemos los desgarros de primer grado que son aquellos que solamente incluyen la mucosa vaginal los de segundo grado que incluyen la mucosa y los músculos perinéales pero no el esfínter anal los de tercer grado que tienen algún grado de compromiso del esfínter anal ya sea menos del 50% más del 50% o ya el esfínter anal interno que sería el 3C y los de cuarto grado que son los más graves con compromiso de la mucosa anal y por ende recta. Entonces en las imágenes acá podemos ver ya de forma más gráfica el primer grado con compromiso solo de la mucosa el segundo grado con compromiso de la mucosa de los músculos perinéales pero no del esfínter anal y estos músculos serían el bulbo esponjoso que se ve acá y el transverso perinéal que les monté anteriormente. Luego un desgarro de tercer grado con compromiso del esfínter anal en este caso no se delimita si es 3A, 3B o 3C y por último el cuarto grado con compromiso de la mucosa y el recto. Entonces ¿cómo se maneja? En general ya hay bastante consenso y el Royal College el American College o la Sociedad Canadiense todos han publicado su guía y el año 2018 se publicó este review que justamente busca y resume las recomendaciones de todas estas tres entidades que les mencioné. Entonces esta es la tabla resumen y lo que vale la pena mencionar es que en general sí se recomienda la protección perinéal durante la coronación ¿ya? También las compresas húmedas podrían ayudar durante la segunda etapa del trabajo de parto y están recomendadas por la Royal y la American College el masaje perinéal también se recomienda ¿ya? Y por otro lado que claramente hay que hacer una adecuada un adecuado examen físico posterior al parto incluyendo el examen con un tacto rectal tiene que ser esto realizado por operadores expertos o gente entrenada y las reparaciones de las lesiones del esfínter las lesiones anales a raíz de partos tienen que ser en pabellón con anestesia ya sea regional o general y con el material adecuado entonces si hablamos sobre el material propiamente tal y las técnicas en general aquí hay consenso de las tres entidades ambos dicen que puede ser tanto de forma en puntos continuos o puntos separados pero que los principales los principales perdón para la mucosa para la mucosa anorectal tienen que ser puntos continuos o separados eso sí y con el material que se recomienda con mayor fuerza es el polilactin o bicril ya que en general el que más se recomienda también es el rapid que pierde su fuerza tensil un poco más rápido y se reabsorbe en 42 días a diferencia del bicril normal ya es una sutura multifilamento sintética absorbible y por eso entonces se prefiere para el uso en tejidos blandos como piel y mucosa ya para la reparación del efinteranal interno sí o sí hay que usar puntos separados y lo que más se recomienda o como primera alternativa es el PDS que es una sutura monofilamento absorbible sintética que tiene una pérdida bastante rápida o sea perdón mantiene mucho la fuerza tensil o sea el 80% todavía lo tiene en las dos semanas y su reabsorción es muy lenta de 182 a 238 días o sea yo necesito mantener ese músculo que está sometido a altas presiones bien afrontado y el PDS me permite eso por un largo periodo de tiempo ya y por último en la reparación del efinter anal externo se puede ocupar tanto la técnica overlap como término terminal y también se recomienda principalmente el PDS por lo que ya comenté las suturas en 8 debieran ser evitadas en estos casos solamente utilizar la técnica overlap es la que se ve acá o término terminal no hay que hacer otros tipos de técnicas porque en realidad la evidencia ha demostrado que estas son las más eficientes y que generan menos insuficiencia o incontinencia perdón fecal en el futuro por último sí o sí hay que dejar algún medicamento que permita ablandar las deposiciones como sea lactulosa polietilenglicol hay que hacer kinesiología de piso pélvico para fortalecer justamente toda la musculatura y poder evitar los problemas crónicos que puedan generarse y sí o sí también hay que hacer un seguimiento detallado en el postparto y postoperatorio respecto a los futuros embarazos no tienen contraindicación las pacientes de tener un nuevo parto vaginal uno les puede aconsejar que sí son seguros pero tampoco es inadecuado considerar la posibilidad de realizar una cesárea si es que la paciente lo solicita por la experiencia traumática que vivió habiéndole explicado los pros y los contra y riesgos digamos de someterse a esa cirugía muchas gracias